Estoy aquí en las playas de las Teresitas, una playa de calas blancas. Lo curioso es que estoy en Tenerife. Aquí todas las playas son volcánicas, de arena negra, fea a la vista e incómoda, porque son rocosas. Y dirás, ¿y cómo esta playa tan hermosa está en medio de tanta playa negra? Es porque esta arena la trajeron de otra parte, del desierto del Sáhara. Toneladas de arena echadas aquí han formado una playa paradisíaca, como veis a mi espalda. ¿Por qué os sugiero esto? Porque nosotros somos como esas playas grises, rocosas, incómodas y feas. Y cuando Cristo entra en nuestra vida, porque nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros dejamos que Él la gobierne, le pedimos perdón por nuestra falta, Él entra y cambia nuestra playa por una playa maravillosa, con arenas finas, blancas y con aguas turquesas como la que tenía en mi espalda. Nosotros podemos hacer y ser de esta forma a los que nos rodean. Podemos ser agradables, benignos, amorosos, cariñosos y oidores. Y eso es lo que este mundo necesita. Solamente dejando que Cristo cambie nuestro corazón, es que podemos ser esta playa paradisíaca. Que el Señor te bendiga. Solamente dejando que Cristo cambie nuestro corazón, es que nos rodean en mi espalda.